Con un golazo de Lautaro Martínez en el tiempo extra, la selección argentina venció a Colombia por 1 a 0 y nos quedamos con la Copa América número 16. Ahora podemos decir que somos los campeones del mundo vigentes, los bicampeones del continente y el seleccionado con más campeonatos de este certamen. Además, con 23 títulos somos la selección más ganadora en toda la historia. Entonces, ¿tienen razón Rodrigo o no? ¿Cómo fue la fiesta del campeón? ¡Dale, dale, 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 dale! Ojo, también hubo un momento para recordar a Colombia y Francia. Dale una foto, se va para Colombia con el culo. Dale, que juega a las L, no sé qué es la canción esa. ¡Pone que la bailamos, ponle que la bailamos! En el documento, nacionalidad, placer. En Argentina no importó que el partido ya haya terminado muy tarde, ni que al otro día, haya que trabajar, imagínense que mucho menos en Bangladesh. ¿Qué les parece? Por lo pronto tenemos confirmada una nueva finalísima. En 2025 la escalonita se verá las caras ante España, que viene de consagrarse en la Euro luego de vencer a Inglaterra. ¿Quién es el favorito? Sumado a esto, Leo se encontrará con la mil nuevamente y vean la historia que compartió el joven español en sus redes, el Goat y el Niño, dice el posteo que armó la marca que viste a ambos. ¿Les gusta? Por cierto, Messi superó a Daniel Alves por 1 y se convirtió en el futbolista más ganador de este deporte con 45 títulos. El capitán debió salir por una fuerte lesión en su tobillo, algo inédito en una final, y no pudo contener las lágrimas. Al verlo así, el público del Hard Rock Stadium le respondió de esta manera. Luego del partido, no habló con la prensa, pero dejó un mensaje en redes, una más, escribió la leyenda en Instagram. A Scaloni le preguntaron por qué el 10 no quería salir a pesar del estado de su tobillo. En la conferencia de prensa, el DT campeón del mundo habló sobre su continuidad y también recordó a Dybala, uno de los ausentes en la lista de esta Copa América. Pero pronto tengo dos años más, había que decirle al presidente que me firme 15 años más y yo firmo después. El problema después es que los contactos hay que respetarlo. 15 años y me quedo 15 años, me quieren echar el primero, imagínate, te quedan 14 colgados. A todos los que han venido hoy, incluso a los que no han venido, tipo llámese Paulo Dybala, que para mí ha sido un tipo recontra especial y no haberlo traído, me parte el corazón. Por su parte, Paulo felicitó a sus excompañeros en las redes. Qué hermoso volver a ver a este grupo levantar un trofeo, escribió el cordobés. Ayer luego del golpe que sacó a Messi de la cancha, ¿lo extrañaste un poco? Pues déjanos saberlo en los comentarios. En su última zona mixta como jugador de la selección, Di María confesó que Scaloni trató de convencerlo para un partido más. Se terminó, era lo que soñé, lo que deseaba, seguir luchando para poder terminar de esta manera y el de arriba me terminó dando todo eso. ¿Qué te dijo Scaloni ahí cuando se abrazaban y se reían después del partido? Me dijo uno más, para la gente, para la ovación y le dije lo que dije recién. Él quería que juegues el próximo eliminado, ya está, le dijiste que no hay. Ya está, se terminó así, creo que mejor que este es imposible. Recordemos que la gente lo adora, tanto como para nombrar una calle en su honor. Está muy vigente y a sus 36 años fue elegido como el MVP de la final. A pesar de todo esto, Fido ya tomó una decisión y se marchará viendo ganado un Mundial Sub-20, una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, una finalísima, dos Copas Américas y el Mundial. ¿Qué un lugar ocupa entre los futbolistas más importantes de la historia de nuestro fútbol? Queremos saber sus opiniones. Volviendo al partido, Lautaro por fin tuvo su redención. Fue el goleador de la Copa, pero también logró recobrar su protagonismo en el equipo. Escuchen sus palabras. Sabía que estaba en deuda, sabía que el tobillo no me permitió hacer lo que yo quise y bueno, hoy puedo decir que obviamente no es lo mismo una Copa América que un Mundial, pero puedo decir que me preparé de la mejor manera para afrontar esta Copa, para sacarme esa espina, para en lo personal y en mi cabeza estar tranquilo y bueno, nada, contento por mis compañeros, por mi familia. Cabe destacar que terminó su temporada como campeón de este trofeo, de Serie A y de Supercopa de Italia. Fue elegido como el MVP de la liga italiana y además fue goleador con el Inter y su país. Por eso, según Goal, es el quinto candidato a quedarse con el Balón de Oro. Por el momento está por detrás de Rodri, Vini, Bellinger y Dani Carvajal. ¿Se imaginan al Toro como el ganador? Déjenlo en los comentarios. El resto de los argentinos son el Dibu, Messi y Julián, pero todos quedarían fuera al top 10. Hablando de la araña, no terminó de sumar un nuevo título a su vitrina que palpitó lo que serán los Juegos Olímpicos. Desde que me llamó Mache, le dije que sí, que me gustaría, después bueno, tuve que hablar con el club. Y nada, es la única competición que falta obviamente ganar, pero jugar también, ya jugarla para mí es un privilegio haber podido jugar todas las competiciones. Esperemos que vaya bien. Otro que no para un segundo es el Dibu. Fue elegido el mejor arquero del torneo, tiene cuatro títulos y solo dos derrotas con esta camiseta. En medio de la celebración habló sobre el encuentro que se le viene ante España. Ahora tenemos el partido de la finalísima, va a estar bueno, aseguró el campeón del mundo. Donde no lo quieren ni un poquito es en Colombia. Ojalá España les gane a esto sin que alguien le grite el gol en la cara al Dibu. Es uno de los tantos mensajes que podemos encontrar en las redes. Sumado a esto, muchos fanáticos colombianos aseguran que el árbitro no les cobró dos penales. Uno de esos sería supuestamente el de McAllister donde trabó la pelota con Córdoba y el otro de Tagliafico sobre el final del duelo. Tuvieron que comprarle al árbitro, robarnos dos penales. Su dichoso Messi no hizo nada y aún así no le fue fácil. Escribió un fanático que se hizo viral en Twitter. Coinciden con ellos. También recordemos que si de pedir cosas se trata, podríamos estar quejándonos de la mano no sancionada en el área colombiana luego de un cabezazo de Alexis. ¿O no? Atentos al picante cruce que hubo entre Maluma y los hinchas argentinos luego del final. Con la obtención de este trofeo, Franco Armani alcanzó los 27 títulos en su carrera y se convirtió en el cuarto arquero más ganador de todos los tiempos. El pulpo igualó a las 27 estrellas de Iker Casillas y solamente tiene por delante a Gianluigi Buffon con 28, Manuel Neuer con 32 y Víctor Bahía con 35. ¿Qué les parece? Por último, hubo una mala gestión entre Colmebol con Kakáfi y la gente responsable del Hard Rock Stadium para el ingreso de los fanáticos al estadio y el partido tuvo que posponerse por incidentes. Mucha gente quiso ingresar sin ticket, hubo colados y muchísimas personas con entrada no pudieron ingresar. Tanto fue el escándalo que el inicio del encuentro tuvo que reprogramarse para una hora después. El propio Alexis Bancalister tuvo que salir del vestuario y la premio al partido para ayudar a que su familia ingresara. Tuvo que salir Alexis para podernos hacer entrar porque estaba preocupado y no se podía seguir. Yo pensé que no se iba a jugar el partido porque si los jugadores estaban pretendiendo resolver eso, es imposible que un partido se juegue. ¿Tuvo que salir Alexis? Sí, tal vez Alexis. Vos, esa novia. Sí, es pragmática y bueno, tiene un tipo, pero no fue ni muy malo. ¿Qué opinas al respecto? Pues bueno cracks, para mantenerse bien informados de todo lo que pasa, no olviden seguirnos en el canal y también activen la campanita para estar siempre bien informados de todo. Si quieren seguir viendo más, por acá les dejamos más videos para que vayan a verlos, pero no olviden dejarnos sus comentarios y no se vayan sin dejarnos su like.